Don Zick no es de este mundo, la marca histórica la NBA que ha logrado ante los Knicks. El esloveno Luka Don Zick firmó este martes el primer triple doble de al menos 60 puntos. 20 rebotes y 10 asistencias en la historia de la NBA y lideró una remontada épica de los Dallas Mavericks contra los New York Knicks, 126 a 121. Los Mavericks perdían 112 a 103 con 33, 9 segundos por jugar en el cuarto periodo. Pero un parcial de 12 a 3, culminado con una espectacular canasta de Don Zick, permitió a los tejanos forzar una prórroga en la que completaron su remontada. Luka Don Zick became the first Dallas Mavericks player to ever score 60 points in a game. Erase the very single point de tretime al NBA first and guard the score to achieve the feat. Arisfo 03V, Grand Offset, arroba Grand Offset, 28 de diciembre de 2022 Don Zick firmó la mejor actuación de su carrera. Con 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias y le arrebató al Alemander Knowitzki el récord de puntos en un partido con los Mavericks. Nunca en la historia de la NBA se había registrado un triple doble de este nivel. Don Zick, a sus 23 años, escribió una nueva página para la leyenda de la liga estadounidense y acabó abacionado por el público del American Airlines Center. Y eso que varios aficionados de los Mavericks habían dejado el estadio antes del último minuto. Al ver a los Mavericks a 9 puntos de los Knicks y ya, aparentemente, sin opciones de remontar. Quienes se fueron se perdieron una de las remontadas más inesperadas de siempre. Con los Mavericks que lograron un parcial de 9 a 1 en 18 segundos y de 12 a 3 en 30 segundos. Finales con el HREA de Luka Don Zick Madre NBA Story, Becoming the First Player Ever to Record 60 más PTS. 20 más REP, and 10 más Astinagames de arroba diasmaps wanna build on a note. Quentin Grimes. 33 PTS. 6 REP, 7-3 PM for more, download NBA app, HTTPS, TKWF del NEJC 9Y o copio 4XQ, NBA, arroba NBA. 28 de diciembre de 2022 Don Zick anotó 18 puntos con 8 de 11 en tiros en el cuarto periodo y los últimos dos llegaron tras fallar a propósito un libre. Con dos segundos en el luminoso. El esloveno recogió el rebote y anotó dos puntos que empataron el partido 115 a 115 y forzaron la prórroga. La alegría se mezcló con la incredulidad y Don Zick celebró su jugada saltando y riendo como un niño. En un American Airlines Center enloquecido. Anteriormente, el esmadridista dio a Dinvidie su décima asistencia del partido para que éste anotara un triple trascendental para alimentar las esperanzas de los texanos. Interedas el. Ined a recover y bear comillas look a Don Zick after dropping 61 points. 21 rebounds, and 10 assists for the first and main NBA story. El esloveno siguió liderando a los suyos. Primero desde la línea de Libresi. Luego, con un tiro cayendo hacia atrás que subió el 122 a 117 y puso la sentencia sobre el duelo. El técnico Jason Kidd le sacó de la pista con menos de 10 segundos por jugar y Don Zick recibió una sentida evasión de su aficionados tras una noche épica. Estoy súper cansado, fue el primer comentario de un Don Zick todavía incrédulo al acabar el partido de Dallas. Creo que solo tuve suerte, teníamos dos segundos, lancé el balón y tuve suerte. Íbamos perdiendo por 10 puntos, es increíble, agregó el esloveno, al recibirse a la jugada con la que forzó la prórroga. Don Zick mejoró su récord de puntos con 60, tras los 51 firmados el año pasado contra Los Ángeles Clippers. Y de rebotes, 21. Para los Mavs también destacaron los 25 puntos de DINVIDIA y los 19 puntos y 9 rebotes de Christian Bode. Su extraordinaria actuación dejó sin premio los 33 puntos anotados por Quentin Grimes y el doble doble de 29 puntos y 18 rebotes de Julius Randle.